El alcalde provincial se refirió a la irresponsabilidad de muchos ciudadanos, quienes sin respetar las normas impuestas para frenar esta ola de coronavirus, muchas veces consumen bebidas alcohólicas, conduciendo sus movilidades en estado de ebriedad, poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Hacer llegar en nombre de la municipalidad provincial, en nombre de las ciudades de Chajapoyes, hacerles llegar nuestro agradecimiento a nuestros amigos de la Policía Nacional, a nuestros amigos del Ejército, a nuestros compañeros de trabajo de seguridad ciudadana, a nuestros compañeros de trabajo de fiscalización. Es muy cierto, estimados amigos, compañeros de trabajo, que salimos en estos operativos, vemos distintas circunstancias o casos, que a veces nuestra población no lo sabe o no lo conoce. Sinceramente, ver a un vecino de nuestra ciudad es un estado etílico totalmente avanzado y durmiendo, y eso hace que rueden o recorran nuestra ciudad y causan accidentes, hasta hay férdidas de vida. Víctor Kulki Puerta manifestó el poco interés de un sector de la población en cuidar su salud y de quienes lo rodean, pues de manera continua infrigen la normatividad vigente en cuanto a salud se refiere. Finalmente, el alcalde provincial de Chachapoyes manifestó que el trabajo que las autoridades vienen haciendo durante esta pandemia se verá reflejado en algún momento con el cambio de comportamiento de los mismos ciudadanos. Es muy cierto que en nuestra población, es muy cierto que la población no le gusta el orden, no le gusta cuidar a nuestra ciudad, no le gusta cuidar su salud, cuidar su vida de nuestros vecinos. Bueno, nos observan o nos critican. Pero yo creo que para la gran mayoría, para la gran mayoría, las acciones que se están haciendo son bien vistas. Y más que todo, estimados amigos, yo sé que muchos de ustedes estarían en sus casas descansando y todo, pero tenemos que hacer este sacrificio. Mañana más tarde, yo creo que nuestra misma ciudad nos recompensará o verá nuestro trabajo. Yo en verdad agradezco a cada uno de ustedes, a nuestros amigos del ejército, por esa labor que se viene haciendo. Yo creo que esas acciones que venimos haciendo a nuestra población, nos vamos a dar lección, nos vamos a dar una enseñanza. A lo menos puedo percibir o puedo ver, ¿no? Yo sé que las acciones que hemos hecho en distintos puntos de la ciudad ha hecho que, bueno, muchos eviten de salir de sus casas o de sus hogares. Se evita. Yo creo que con ese trabajo que así seguimos, vamos a seguir minuyendo esas malas acciones de nuestros vecinos. Muchas gracias compañeros, amigos de la Policía Nacional del Ejército por esta labor que venimos haciendo. Siempre vamos a estar con ustedes. Entonces, quizás de repente el día de hoy no pueden estar nuestros principales funcionarios, pero para la próxima vamos a hacer la invitación para que todos hagamos equipo, todos seamos un solo grupo fuerte y sólido y seguir, bueno, en este caso, defendiendo la salud y la vida de todos nuestros vecinos.